Un pesticida es una substancia que se utiliza para proteger a las plantas y controlar plagas como insectos, maleza, hongos y enfermedades. Los tipos de pesticidas más comúnmente utilizados en agricultura son insecticidas, herbicidas y fungicidas. Estos se aplican como líquidos, aerosoles, polvos, gránulos o gases tales como los fumigantes del suelo. Con frecuencia los pesticidas son difíciles de detectar después de que la aplicación se ha realizado. Por tal razón, pequeñas cantidades de pesticidas o residuos de pesticidas pueden encontrarse dentro o alrededor del área donde usted trabaja y puede ser peligroso para su salud dependiendo de la cantidad y tipo de residuo de pesticida al que sea expuesto. Los residuos de pesticidas pueden encontrarse en los lugares donde se aplicó el pesticida tales como las hojas, tallos, frutas y verduras y en el equipo de aplicación de pesticidas incluyendo el sistema de riego cuando se aplican pesticidas a través del sistema de riego. Otros lugares donde se pueden encontrar residuos de pesticidas son tractores y otros equipos agrícolas, ropa de trabajo sucia, equipo de protección personal contaminado, envases vacíos de pesticidas, en áreas utilizadas para almacenar, mezclar y manipular pesticidas y en el suelo. Si trabaja o vive cerca de lugares donde se utilizan pesticidas, usted podría estar expuesto a los pesticidas por deriva de pesticidas. La deriva puede ocurrir durante la aplicación del pesticida, cuando las gotas de pesticidas generadas por el equipo de aplicación o el polvo viajan lejos del sitio de la aplicación. La deriva de pesticidas se considera una violación a la ley de pesticidas y debe reportarse a la agencia reguladora correspondiente de su estado o tribu.